Si estás pensando una temática especial que te identifique en tu fiesta, no podés dejar de compartir con nosotros la nota junto a Hernán Bulasio, quien se encargó de cada detalle de la ambientación de un maravilloso 15 con temática de Disney. Mirá. Hola amigos de Break, esta noche les estoy compartiendo un hermoso cumpleaños de 15 aquí en el Salón Lafayette. Les cuento que Antonella eligió la temática de Disney y en base a eso hemos trabajado con los centros de mesa, con el acceso al salón, con unos rincones temáticos y con los colores en general. Hemos tomado como base los rosas y los celestes y hemos subido y bajado en esos tonos para elegir los colores de los manteles, los globos y las flores. Los centros de mesa de los grandes son carruajes, los carruajes muy lindos y los chicos tienen el bonete Mickey típico, el bonete azul con la distancia plateada. La idea es que en la entrada del salón la gente siente que se llega a un castillo, entonces todos los espacios en términos de esa manera, por eso al comienzo tenemos el buffet en la primera parte del salón y ahí está todo tapado para que la gente no vea si el salón de baile. Una vez que transigen este espacio y pasen a la recepción, se van a abrir un coordinado compuesto y van a ingresar hacia el salón donde nos pueden disfrutar de la fiesta. Aquí estamos en el salón de baile donde va a ser la cena propiamente dicha y después se va a realizar toda la parte del vals y el desarrollo de la fiesta en general. Tenemos todas las mesas con silla Tiffany y una mesa principal muy importante para Antonella y su familia. Y como podrán ver, también hemos tomado las coronitas como base para la decoración y se han utilizado en algunos detalles como en la mesa del libro de firma, como en la torta y como en unas pelotas peloteadas que tenemos acá atrás. En este caso, yo ya conocí a la familia porque habíamos trabajado con su otra hija anteriormente en una fiesta temática. Entonces cuando vinieron con la idea de Disney, hemos empezado a trabajar teniendo en cuenta lo que era el salón. El proceso duró unos meses, en los cuales hemos hecho las muestras, fueron al estudio, fuimos tomando las flores, armando, desarmando, y bueno, el resultado final es este. Como consejo quiero decir a las quinceañeras que se animen, que tomen todos los motivos que quieran, la fiesta es una sola noche, es de ellas, y tienen que reflejar tal cual su personalidad. Tenemos muchas opciones para ofrecerles, así que cualquier cosa los espero por mi vida. Bueno amigos, ha sido un placer compartir una fiesta mía nuevamente, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!